Empresas o colaboradores de riesgo Yo creo que los dos Ha cambiado un poco el paradigma Revisó, salió respecto a una noticia que tuvimos aquí Con un call center donde una gente Asesinaron a los empleados, 8 empleados Que estaban ahí y entonces Una empresa puede ser riesgo tanto como un candidato Entonces normalmente toda la gente Presuponía que los candidatos Hay que filtrarlos, hay que revisarlos Hay que hacer entrevistas, filtros de Estudios socioeconómicos, exámenes anti-opin Pero también el candidato tiene el derecho A filtrar a la empresa A la cual le está ofreciendo Trabajo, perdón O en la cual yo estoy buscando trabajo Está legalmente constituida, está alta En la hacienda, tiene su RFC De qué país es, cuáles son Los comentarios que dicen que la gente que trabaja ahí En las redes sociales Si me explico, tenemos que hacer para nosotros También como candidatos Hacer toda la investigación a ver dónde vamos A trabajar y en lugar de que vamos A trabajar si es ilícita Legal y si es una empresa legalmente Constituida y aparte Durante el proceso de las entrevistas Hacer todas las preguntas que necesitemos hacer Porque también tenemos el derecho De trabajar en una empresa segura Las empresas pueden ser tan malas O tan buenas pueden ser las empresas Como también el candidato También tan malo o bueno Es decir, empresas de alto riesgo hay O colaboradores de alto riesgo hay Entonces vamos a buscar Que los colores de bajo riesgo Trabajen en las empresas de bajo riesgo Soy Eduardo Borrero y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!